¿Qué es la acampada revolución? Hay muchos panoramas en cuanto a las elecciones. Por un lado tenemos lo que dicen las televisoras y por otro lado tenemos todas las denuncias que nos han llegado a la plataforma de contamos.mx. La plataforma web ha estado recibiendo reportes de irregularidades y delitos durante la jornada electoral. La gravedad y cantidad de reportes han ido aumentando conforme ha pasado el día. Hemos tenido ataques sistemáticos a la página que han interrumpido el trabajo y han impedido que las personas tuvieran acceso a subir sus reportes. Tenemos un registro ahorita de más de 500 reportes entre los que se encuentran delitos graves. Se registró que policías robaron urnas, se han registrado balaceras, se han registrado permanente entrada de mensajes a celulares con propaganda del Partido Verde. Se han evidenciado boletas tachadas con el PRI y el PAN en Nesa, Veracruz y Chiapas. Se han registrado acarreos masivos para llevar acarreados a las casillas especiales y que la gente común no pueda participar en estas casillas. Se ha registrado muchísima gente que no ha podido votar en las casillas especiales. Se ha registrado que no han respetado la vida electoral poniendo propaganda cerca de las casillas, entre otros. Los estados más conflictivos que hemos registrado son el Estado de México, Veracruz, Tabasco y Chiapas. Y hasta el momento de todas estas denuncias, el 46% tiene que ver con la compra de votos, credenciales y claves de elector. El 30% irregularidades de casillas y nos llegó un caso muy extremo de que secuestraron a representantes de casillas en un estado. Y el 19% relacionado con propaganda a pesar de la veda electoral. Bueno, esto está ocurriendo por un lado de todas las denuncias que nos han llegado en el país. Y por otro lado, en las televisiones hemos registrado con el monitoreo que tenemos aquí en la acampada revolución que en su mayoría la televisión no ha pasado nada de estos conflictos que han ocurrido durante la jornada electoral. Incluso hacen énfasis en que ha sido una jornada con bastante calma y que una jornada donde han asistido muchas personas a votar y observadores y no pasa nada de lo que verdaderamente está ocurriendo relacionado con violencia e irregularidades. En nuestro monitoreo de medios, los dos canales que más han hecho propaganda a favor del partido del PRI han sido Televisa y TV Azteca, en el que incluso registramos un reportero que dijo que estaba fuera de la casa de la próxima dama del presidente. Hemos registrado que todas estas televisiones han excedido el tiempo de propaganda política a Enrique Peña Nieto y entonces tenemos estos dos polos en lo que ha sido la jornada electoral. Por un lado lo que hemos registrado, el 132 de todas estas denuncias, hemos registrado violencia en todo el país y una cantidad impresionante de irregularidades y por otro lado lo que dicen las televisoras que ha sido un proceso en calma. También es pertinente mencionar que en el monitoreo de medios que se estuvo haciendo este periódico, El Universal, mostró una muy clara orientación una muy clara orientación hacia proselitismo político al PRI, al Partido Verde y al candidato de esta coalición. Bueno, mi nombre es Angélica Pérez Padilla y yo voy a leer el comunicado del trabajo que se ha realizado en la acampada. Yo soy 132. Bueno, el trabajo realizado al día de hoy en la acampada Revolución demuestra una abrumadora cantidad de irregularidades durante el proceso electoral. Se recopiló una cantidad enorme de información y en este momento nos parece importante mencionar las siguientes. No son todas ni son las definitivas, pero la recolección hasta ahora más importante es esta y es la que vamos a mencionar. Bueno, denuncias, tenemos varias. Tenemos colectivas y a título personal. En cuanto a las denuncias colectivas, tenemos firmas de personas que no pudieron ejercer su voto en casillas especiales. Las denuncias colectivas son específicamente de la casilla de Buenavista con 83 firmas presenciales. O sea, no todos vinieron aquí, pero tenemos las hojas donde tenemos todos los datos con 83 firmas. En la casilla especial de Hacienda tenemos 99 firmas. En la casilla especial de la colonia del Valle, por lo menos 1.200 personas no pudieron votar y en ese momento se realizó una manifestación pacífica en esta colonia. Tenemos videos de denuncia, más de 60 videos de denuncias. Y en general, estos son 60 videos que vinieron aquí, pero en general con todas las redes que hemos tenido tenemos 490 videos en general de denuncias. Repuertos presenciales aquí en la acampada. Hasta el momento tenemos 110 que van de sobornos, cooptación de personas, problemas con las boletas, irregularidades con los funcionamientos de las casillas. En este momento, nuestros compañeros de medios están subiendo 6 videos con denuncias a la ciudadanía. En cuanto a video, en cuanto a radio y televisión, encontramos violencia, inconformidad, triunfos adelantados. Entonces, Luis Videgaray del PRI lleva ventajas, supuestamente lo que dice, de 6 a 8 millones de votos y la mayoría absoluta en la Cámara por parte del PRI. En Chiapas, Pueblo Nuevo, grupos armados entran en las casillas y hay dos muertos. Asalto en Osulán y cierran la casilla. En redes sociales encontramos que en San Miguel, Totolopán y Zilandero, grupos armados de narcos defienden funcionarios de casilla, perdón, detienen funcionarios de casilla que rellenan urnas. En Rincón Chamula, grupos armados con metralletas disparan contra votantes. En el Senado, desaparece el presidente de casilla con 2.500 boletas. Medios impresos nos informan que revisando la jornada, el exercio, el milenio, el uno más uno y otros, encontramos diversas anomalías. Leonardo Valdés Zurita, consejero del IFE, asegura una elección segura, limpia, limpia, siempre mencionando que todo está bajo control, mientras que Peña Nieto se adjudica a la presidencia a las 9.30 de la noche de hoy. La tampada de la revolución exhorta a la toma de las calles de forma pacífica y propositiva. Salgamos y defendamos nuestro voto.